Música Me gustaría que tuviera el coro y hasta el último un solo, pero así como de 1,5 Bueno, ya para cerrar Son hechos de sonate Si quieres que empiece así, ya no más le metemos el bajeo Lo voy a hacer como si fuera segundas de este, luego como si fuera segundas de este Ya cuando esté bien, ya le borramos Música 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 Música